... Aquí estamos reportando el último día de las fiestas patronales, el 8 de diciembre, celebrando a la Madre de Dios. Aquí todo el pueblo participando, pero esta peregrinación fue organizada por el barrio San Mateo, que fue muy afortunado en agarrar este día, que es mucha obligación y responsabilidad. Arriba varios San Mateo, gracias, muchas gracias por este trabajo. Gracias. 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 Felicidades. Barrio. San Mateo. Por este trabajo tan hermoso que hicieron. Que Dios los bendiga a todos. Diciembre 8, 2010 El año del cambio